Trabajo, pero hoy este día lo parto para mí. Muchas gracias. Niñas, ustedes de todos, de verdad, gracias por haber venido desde allá. Gracias a Plaga también. Ustedes. De último. De último, tal vez. De último. Doc, muchas gracias. Cintia, Eric, ustedes, muchas gracias. Mi mami, mi hermana, la Marlene y Maldición, mi papi, la vaca que fue a través de las mesas, las tías. La Bessie que vino algo tarde, pero que aquí está. Pero vino. La Idalma que fue, me felicitó ahí en Watt. Marlon. Marlon que ha venido desde Soyapangos. Pero viene por Julio. No viene por vivo, viene por Julio. Ajá, por Julio, bien. Y, en fin, muchas gracias a todos los que están aquí. Plaga, de verdad, muchas gracias. Porque ustedes son como mi inspiración. Ay, qué lindo. Ustedes son... Eso es lo que yo estoy diciendo. Hola, Fernando. Miren, hasta el animalista mueve la lengua cuando él habla, mi. No, de verdad, ustedes son como mi otra familia. No, en realidad, ¿qué representa el Salvador 4K para ustedes, Miki? Todos los integrantes ahí, todo. ¿Qué representa para mí el Salvador 4K? O sea, representa, mire, en parte representa amistad, armonía. Sí, porque cualquier problema nos cuenta. Ajá. Entonces, hay muchas cosas las cuales tengo que estar muy agradecido con todos ustedes, porque todos, como les digo, cada uno de ustedes, tal vez no a todos les voy a caer bien como les caigo a los demás, pero hay algunos que tal vez les caigo bien, ¿verdad? ¿Qué digo yo? O no tan mal. O no tan mal, Miki. Ay, no, Miki, usted es un sapo. Ay, mira la dilla. Ay, no, usted es un sapo. Y así le digo, de verdad, pues. Un regalo de bebé. Con desprecio, mirad, con desprecio. No lo voy a ir a poner en mi cuarto, porque ahí tengo todos los regalos y los voy a abrir. Vaya, vaya. Espero que lo meto en el cuarto, que lo meto en el cuarto. Oye. No, no, tía, Miki, usted es sapo. Ah, pues sí, Miki. Entonces, representa amistad, hermandad, unidad, familiaridad. ¿Qué más? No sé de todo. O sea, la verdad que ahí, como les digo, cada uno de ustedes representa para mí, tal vez, Alabi la idiota. No, ayer no vino. No, es que Alabi le digo idiota. Ah, yo pensé que el idiota había dicho. No, porque como ella hace esa evidencia, yo le digo, imbécil, le hago así, ve. Ah, ok. Entonces, a la Wendy la jodo aquí, en el 4K, en el cocinador, donde sea, yo la jodo. Nano. Te jode. Antes lo jodió él a usted. Ahora, ahora para mí solo es Nano, no representa a Ana. Nano y yo nos odiamos. Nano y Eli. Antes, antes, ¿se acuerdan que con Ana y yo no podíamos ni ver? Solo hablamos en directas, que la verdad, ella venía. Nada, que ahora llevan mejor. Pero ahora ya no, ahora la verdad tratamos de llevarme un poco mejor. Armando, por rato le caigo mal, pero por los chambres, pero no es que esto sea verdad, hijo. No, me respeten mucho. No es clavazón, aunque a veces sí, pero no tanto. La Diana, yo sé que por rato le caigo mal. Para siempre. Pero no es porque yo quiera que le caigo mal, no, que es mi trabajo, Carman. ¿A Pei, a Pei, tal vez por rato le caigo mal también, pero es por lo mismo. Siempre. A Mata nunca le caigo mal, yo lo sé. La garza, con la garza creo que nunca me he pasado, hasta ahorita. ¿Y en la voz? Tampoco. La Johanna, la maestra, que casi todo el carro. A veces se han tirado de agalán, pero hasta ahí queda. Pero más, hasta ahí queda. La Peppa me ha regalado un iPhone, o sea, ¿quién va a hacer esto? Y miren, me ha regalado un iPhone. Regalado, dice. En el video, dice. Pero como en el video, todo es paja, ¿cómo? Según los suscriptores. Ajá, ¿quién es el real? No se ha seguido acá. Entonces, la verdad, la Laurita, una niña bien ejemplar, un ejemplo a seguir. La Jessica, por rato le agarra, pero... La Maruca, me quieren quitar el puesto, pero no vas a poder jamás te abruchar, porque no vas a llegar ahí nunca. No, ya, ya le digo Ratiana. Ah, ok. Porque se llama Liliana. Ah, ok. Y entonces, de verdad, a todos los que... Ah, no, porque se llama Juana, le decía. También, se puede llamar Juana, Daniela. Entonces, la verdad, a todos. Y Don Jonathan. No, porque el último va a ser el menos indifensable. Ah, qué bonito. ¿Por qué más te emocionaste? Ah, falta Julito. Ah, Julito, de verdad, que por rato. Que antes le llevaba gran hambre. Antes le llevaba gran hambre. Y se le fue eso, pues. Vaya, entonces... Sí, iba. Entonces, Julio, es medio lunático por rato. Se dice que los carros vuelan. Los carros vuelan, dice, pero algún día ellos van a existir. Yo tengo fe, yo los voy a mandar a ser, ¿oíste? Cuando sea presidente. Vaya, ahora voy con usted, Don Jonathan. Usted no es por... No es que yo quiera ser como esta culebra, va. Enrollona, pero... No, no, de verdad. A usted, que es una gran persona. Que a pesar de su edad... A ver, y... No, que está niño. Ah, ok. Sí, jen, 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 jen. Sí, sí, sí. Y pues yo quiero seguir su ejemplo, la verdad. O, o, si no, usted siga mi ejemplo. Usted que apenas tiene... No, yo no. ¿A reunión de ambos? No, yo no. Siga mi ejemplo, mire, o sea... Ya no es ejemplo. No, de verdad, que a usted es. Muchas gracias por la oportunidad que me dio de ser partícipe de esta familia. Porque, o sea, me acuerdo que el primer día que llegué, fue que llegué a vender tamales. Ustedes me invitaron a un en vivo. Y que fuera con los barras, y que hubo en vivo, y que no sé qué. Y que la gente empezó a decir que metan, que no sé qué. Cierto, cierto. Y luego fuimos al río. Métanlo, un millón y medio, sáquenlo. Vaya, y fuimos al río con a Lidia. Y ahí ya fui a pescar con un barro. Todavía me ha dado un poco de pena, pero ya hoy ya... Ya no, véanme, aquí estoy. No, allá. Tirado en un pastel. No, la verdad que sí. Y de verdad, muchas gracias a todos los descriptores que están ahí. Y todo lo que estuvimos hablando. Vean, Miki, un paréntesis, aquí va. Como este video ha sido todo así frontal para tu cara, va. La única portada que va a ver, la cara... Ya me imagino este video con unas 5.000 vistas, no más. Pues sí, Miki, ajá, dele pues. Oye, hija, no, maldita, porque cree que no la va a querer ver a aquella. Ajá, pues sí, pues sí, pues sí, siga, pues sí, siga. Y entonces ya estuvo, vaya. Mal cae. Y qué significa para usted caer tan mal ante los suscriptores y haberse ganado el título en el 2019 de el que peor cae en el 4K? Pero no me dieron a ni que era una banda de aquí. Sí, va, cierto. El título, el título. A Nano no le llamo nada por estrella, a ella la estrella. Oiga, oiga, oiga. Mándeme hacer un reconocimiento. Yo te lo voy a hacer. De los que es más marcada por favor. Sí, yo te lo voy a hacer. Eh, vaya, entonces... Pero qué representa para usted caer mal ante los suscriptores? Qué representa para mí caer mal? Fíjese que, que creo que... Es un personaje o así es, usted cae mal? No. No, porque a mí no me cae mal, Miki. Por rato sí, va, pero... Por rato, pero... Pero no, en realidad, en realidad... No, pero, ¿sabes qué? En realidad, mire. Voy a leer un mensaje que tiene, tiene mucho... Es que no cae mal las personas en nuestros actos. Mucho, mucho, mucho que... Con esto, mire. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede una demás persona común? Vaya, mire. Me puso... Escuche este mensaje de una persona que... Que no nos tratábamos casi. Oh, Brandon. Como el que fuimos a comer a calia. Él me escribió un mensaje de una mañana. Me dijo... Happy birthday, baby. Toyu, bro. Toyu, bro. No sé qué es. Sé que hace muy poco comenzamos a tratar. Pero me di cuenta que mucha gente está equivocada acerca de ti. Son un chero súper genial y me llega como sos. También, como dije antes, desearte un feliz cumpleaños. O sea, la gente se equivoca. Quizás porque en los videos ven que yo soy así, que quiero caer mal. O sea, pero es por los videos. Si vienen aquí y me tratan... Depende de cómo te caiga la persona también, ¿verdad? Porque... Sí, no, porque... ¿Comienza a tratar mal? También, o sea, como yo le respondí a él. Porque uno trata mal eso es como lo tratan. No, como le caiga, por lo que le digo. Sí, depende de cómo le caiga. Ajá, con Miki, con Miki, depende de cómo le caiga. Con Miki depende de cómo le caiga. Con Miki, depende de cómo le caiga. Ajá. No es lo mismo que recibo. No, ¿verdad? Es que vamos a ir al colegio. Digamos que sí, es que sí. Miren, está ahí. El piso, el piso, el piso, el piso. Ajá. Por todas, este, yo, miro. Pero es que es feo pensar así, va. ¿Qué van a mandar de vuelta a todas las andras? Ay, no. No, la Lili no conoce. Para irme el miedo de decir. Ella sabe que yo, si alguien me cae mal, la Lili no sabe que es verdad. Sí, pero... Pero sabe que una persona a veces... Y ella sabe que también que es la mía. No, es que... Es que por lo que estoy diciendo, o sea, Miki. No, por eso creo que caiga mal. No, 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 no. No, por eso creo que caiga mal, solo por caer mal una persona. No tiene que caer mal. Sí, pero es que él es así, él, él es así. De que... Miki le dijo, para quien quiere su personaje. Ajá, Miki, usted está siempre caer mal. Yo, yo, solo por hacerme más calma en una persona. Simplemente que todo en su momento cae mal. No, 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 no. No, 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 no. Cualquiera. No, pero Miki, Miki, o sea, si alguien viene... Es que surgió, porque Miki dijo, si viene aquí me conocen. Pero también conozco a Miki, dice que si alguien le cae mal, hijo, lo he tratado y la patada. Este, este, Miki. ¿Y sin que la persona le dice? ¿Y sin que la persona le dice nada? ¿Ayer en la receta? ¿Usted cree que a mí me cae bien porque me cae bien de verdad? ¿Y sin que la persona le dice nada? que la persona depende como el concepto de cada persona es que todos caemos mal en cualquier entonces eso tiene mi equivo que si alguien le cae mal le hace la vida imposible prácticamente hasta que lo desespera y pasiva y cabal y lo disfruta como dijo por ahí disfruta disfruta así hacer el malo pero es cuando la gente le cae mal pero también tiene su lado de que buena onda y como siempre dicho a mí que tiene lo que lo que es el servicial ser atento cuando llegan suscriptores a veces de las mujeres el único que atiendan a todos los suscriptores como las mujeres no atienden yo atiendo eso quiero decir yo este que él va y le levanta le levanta el plato donde han comido le los va a sentar la pregunta si quieren algo de tomar y toda la cosa va que ni las mismas viejas hacen eso este entonces si tiene su lado positivo también el caballo conda no solo negativo pero como en los vídeos saca solo negativo pues ni modo ahí él se rebuca por caer mal y el título lo llevó que es lo bueno va a decir lo que es reconocimiento para ponerlo en mi cuarto definitivamente esta culebra por ejemplo la puede poner ahí colgada y la aguanta y está aguada también es de veras mickey se íbamos a traer a la mayel y ya le dije que iba a ir a la escuela y de verdad pues la llena que la llenó bien lo dijo que ya le iba a traer va no es que ahí va a ir a la escuela estudiando no pero está muy tarde muy tarde era antes